Liverpool con Bentancur, Bentancur para Martirena, Martirena enganchó, terminó perdiendo con el torito que saca por el sector central buscando a Pereiro que no llega, la va sacando entonces izquierdo, izquierdo jugó para Napoli, Napoli que busca el área, la tiene Napoli, entrega para Otormin, Otormin va de la punta al medio, muerda la pelota buscándola al argentino, Meli cruza para Martirena, corre hasta el fondo, Martirena tiró al centro, el arquero a media, le quedó a Bentancur, ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Liverpool, Bentancur! La pelota que vino desde la derecha por parte de Martirena después de un gran cambio de frente de Meli, la pelota hacia el medio la tiró Martirena, el arquero rodeado por jugadores de nacionales la tocó y se la dejó servida a dos hombres de Liverpool, uno era Bentancur, que no dudó un instante, giró y la tiró arriba contra el ángulo izquierdo para matar la pelota en el arco tricolor, ocho minutos y medio, pasa a ganar Liverpool, Bentancur, Liverpool uno, nacional cero. 13 a cero. Si no lo sentís, no lo entendés. Se juntaron dos cosas, el nueve pescadores y que está siempre atento a que quede alguna bola bollando y mandarla a guardar, Bentancur, y el error, porque en realidad entre Polenta y Roget, el uno por el otro, terminan dejándole servida la pelota al delantero de Liverpool, que no perdona, y cuando el partido no se había acomodado todavía, no estaba dibujado, no había un dominador claro, Liverpool ya está ganando. Y el hombre de los goles, Ruben Bentancur, venía de hacer gol contra Cerro Largo, pone en ventaja ahora en negra y azul, los aplausos de la tribuna se los llevó Meli, bien, Marcelo, la bocha que metió quirúrgica para la trepada de Martirena, festejan en Belvedere, gana Liverpool. Tal cual, sale Polenta pasando a la mitad de la cancha, Polenta entrega por un costado donde está Cándido para controlar la pelota que va metiendo para Pereira, llega primero Martirena, Martirena gira y deja atrás para Pereira, Pereira peyén para Martirena, Martirena sale por el sector derecho, levanta la pelota larga, la corre el chino Rivero, la baja en el pecho, llega Luciano, llega Bentancur, la pelota la tiene el chino, metió para Bentancur en la media luna, giró, tocó para Napoli, está gol, gol, lazo de Liverpool, Napoli, Napoli desde la media luna, definió abajo y a la izquierda, en una gran jugada del equipo de la cuchilla por la derecha, la bajó el chino Rivero, la tocó bien para la llegada de Bentancur, Bentancur con los ojos bien abiertos y de espalda al arco, entregó para la llegada de Napoli que definió abajo y marca el segundo, arranca el segundo tiempo y las noticias son para el negro que gana 2 a 0. 13 a 0. Si no lo sentís, no lo entendés. Qué pedazo de gol, voy a ir un poco más atrás que el relator todavía, porque la pelota arranca con una salida en largo de Martirena que se la pone en el pecho a Rivero, que asiste muy bien filtrando la pelota Bentancur, que de cara externa del pie y por los caños del rival asiste a Napoli para que defina cruzado y abajo un golazo de Liverpool que le pega un cachetazo en el arranque nomás del segundo tiempo. Y Liverpool nomás, los negros que no ni no se gritó en la tribuna, lo cataria festeja, dice, o el segundo gol, negre azul, todos abrazar a Napoli, Bava que se abraza con Mauricio Victorino y una particularidad, antes de que sacara a Nacional del medio, Roger llamó a todos los compañeros, los juntó a todos, les dijo algún rezongo o los picó un poco para ver si reaccionaban un poco, ahí tienen que remontar dos goles, pero desde que arrancó el partido el arquero nacional... Vemos contigo Itaú. Abre Higuera, tocando la pelota para tres al centro que cae en el área, saca Martirena, la corre Luciano Rodríguez, cuerpea y gana, se lleva la pelota por derecha, engancha hacia el medio, escapa de Cándido, tocando la pelota en dirección de Meli, Meli que recibe, gira, pide Luciano en el medio, se prepara un cambio Liverpool, la pelota va atrás, la toca para Pereira, Pereira retrocede jugando con el arquero Brito, Brito para Pereira, Pérez, se viene el Liverpool, balón que va sacando para Pereira, Pereira juega a la mitad de la cancha, toca para Meli, Meli para Pereira, Pereira para Meli, Meli para Martirena, Martirena atrás, manda para Brito, Brito con la pelota en la entrada del área, levanta Brito, bájale el volumen al teléfono, se acusa. Gracias. Gracias. Gracias.